Vladimir Putin supervisa los ejercicios militares conjuntos con China y la India allá en el oriente ruso hay imágenes de él haciendo la supervisión mientras que Zelensky saca a Ucrania a remate en la bolsa estadounidense Zelensky ofrece 500 negocios a las principales compañías a los poderosísimos que quieran entrarle con 400 mil millones de dólares 500 proyectos en todos los sectores ucranianos Ucrania entra a remate Hola amigas y amigos que gusto saludarlos en el canal muchas gracias que están viendo los videos las invitaciones recurrentes a suscribirse a darle click a la campanita para que les notifique si gustan compartir el video mucho que mejor y no olviden el famoso like la manita arriba que nos ayuda bastante a seguir creciendo bueno lo hemos comentado aquí ya también en un video en alguna otra ocasión habíamos estado hablando de estos ejercicios militares conjuntos entre Rusia, China, India y varios otros países más son los Vostok 2022 en Rusia allá están en el oriente en el oriente 2022 son los ejercicios son estos han estado realizándose a lo largo de se van a estar realizando a lo largo de 10 días participan varias naciones aquí lo relevante es el esfuerzo conjunto entre Rusia, China y la India incluso el Pentágono lo comentamos en su momento no quiso que participara la India por ahí hubo algún tipo de presión finalmente Narendra Modi decidió mandarlos los chinos que ya han estado en otros momentos en haciendo ejercicios con Rusia también están presentes no solo es ahí también ha habido con buques con aviones una serie de ejercicios que se han realizado a lo largo de estos días Vladimir Putin ha supervisado este martes 6 de septiembre precisamente los ejercicios militares en el lejano oriente esto lo comentaba la agencia Reuters aquí se ven imágenes de Putin en la supervisión de los ejercicios está con Sergei Shoigu y con también el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas Valery Gerasimov entonces ahí vemos a Vladimir Putin en estos supervisiones aquí es a su llegada a la ciudad decía Reuters que apareció Vladimir Putin sonriendo y bromeando con su ministro de defensa el martes mientras inspeccionaba un gran ejercicio militar en el extremo oeste de Rusia a miles de kilómetros de la guerra en Ucrania los ejercicios Vostok que son este también involucran a tropas de China e India aunque no estaba claro si unidades de sus países participaron en la parte observada por Putin el servicio de noticias militares VESDA mostró un clip de Putin sentado junto al ministro de defensa Sergei Shoigu ambos con chaquetas militares de combate e intercambiando una broma mientras escuchaban un intercambio telefónico entre el adjunto de Shoigu y el jefe del Estado Mayor General de hecho hay imágenes de videos que RT subía que son estas aquí están ellos hablando Vladimir Putin pues inspeccionando los ejércitos militares ahí están ahí están sonriendo este es el que se difundió a eso se refiere Reuters Putin dice Reuters parecía estar enviando una señal de que las fuerzas armadas de Rusia pueden hacer negocios como de costumbre a pesar de las exigencias de la guerra ucraniana entonces el ministerio de defensa dice que en los juegos de guerra que comenzaron el primero de septiembre involucran a cincuenta mil soldados una fracción de los trescientos mil que dijeron participaron en dos mil dieciocho entonces originalmente se hablaba de treinta mil soldados el ministerio de defensa publicó un video de la parte naval del ejercicio que muestra la flota del pacífico de Rusia practicando el lanzamiento de misiles de crucero Caliber que habían alcanzado un objetivo más de trescientos kilómetros el lunes los barcos de combate rusos y chinos practicaron repeler un ataque a el enemigo utilizando sistemas de artillería de defensa entonces pues así las cosas con Rusia China la India y estos ejercicios y la aparición de Vladimir Putin mostrando músculo mientras que su adversario en estos tiempos el que está encima de Putin exigiendo a todo mundo que acaben con Rusia Zelensky pues manda saca arremate a Ucrania Liter prácticamente Zelensky apareció en la bolsa tocando la campana busca cuatrocientos mil millones de dólares en inversión extranjera ahí está Zelensky bueno este es el momento en el que empiezan las operaciones desde luego ahí está Zelensky tocando la campanita bueno obviamente no él pero ahí estaba un enlace de video el presidente Zelensky tocó de forma remota la campana de apertura en la bolsa de valores de Nueva York el gobierno de Zelensky lanzó una plataforma de más de quinientos proyectos por un valor de cuatrocientos mil millones de dólares para empresas extranjeras e inversores privados para ayudar a reconstruir la economía de Ucrania incluso Zelensky apareció en una pantalla de video ya les dije lo aplaudieron lo vitorearon etcétera entonces se reunió primero con ejecutivos de JP Morgan de Pfizer y otras empresas estadounidenses y luego Zelensky dijo que Ucrania ya estaba reconstruyendo su economía están solicitando cinco mil millones en ayuda internacional cada mes pero está buscando sobre todo lo importante es que va a ofertar en diez sectores claves incluidos el complejo militar industrial la energía los productos farmacéuticos la metalurgia la carpintería y la logística entonces pues ahí está Zelensky que quiere para que en diez sectores claves quinientos proyectos para que le metan cuatrocientos mil millones de dólares así que pues Ucrania está la reconstrucción ucraniana pues el gran negocio desde luego siempre es así desde el antro de las guerras uno de los grandes negocios también es la reconstrucción y Zelensky pues dice que está abierto a lo que quiera lo que quiera el gran capital estadounidense por cierto que Zelensky se va a reunir con la primera ministra del reino unido listros ya hablaron y le dijo que se iba a ir a visitar a Ucrania y a retirar el a reiterar el apoyo del reino unido a los ucranianos entonces hablaron según una oficina de listros la nueva ministra británica la primera ministra dijo que espera trabajar con el presidente en las próximas semanas y meses y estaba encantada de aceptar una invitación para visitar pronto al presidente Zelensky en Ucrania es lo que se estaba informando a través de los medios pues ahí está la lo que se comenta de Zelensky por cierto que allá siguen los atentados con coches bombas en contra de los líderes rusos en Verdians un líder pro ruso pues perdió su vida Artyom Bardin el jefe de la ciudad ucraniana de Verdians falleció a estallar su coche si le pusieron lo mismo que a la hija del ideólogo ruso y a otras autoridades más se señala que es la inteligencia ucraniana es lo que dicen los rusos gracias por estar en este canal por ver estos videos